¡Gol! ¡Gol! ¡De Selección de Atlatlaucar! ¡Un balón a la espalda de la defensa! ¡Llega la jugada que arma a velocidad la escuadra de la Selección de Atlatlaucar! ¡Uno por cero ya el marcador! ¡Y se viene San Martín, el 8! ¡El impacto que queda! ¡El rechacé! ¡Gol con quien trabaja! ¡Gol! 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 ¡De Ángeles San Martín! ¡Se empate el marcador! ¡El seco incluido por favor de tener pecho! ¡Dedicación especial! ¡Como de Beto festejó! ¡Y después de una serie de rechaces! ¡Se pone el uno por cero! ¡Dobla atacada por parte de la Selección de Atlatlaucar! ¡Se da lo favor del gol! ¡Se pierde de la Poblatoriedad hasta Atlatlaucar! ¡Rapártete de Abraham Bosque! ¡Que medía el balón! ¡Lo buscaba prender de media piquera! ¡Vaya remate! ¡Tiro de esquina por derecha! ¡Tiro de esquina por derecha! ¡Tiro de esquina por derecha! ¡Vaya! ¡Busca! ¡En centro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabezazo desviado! ¡Busca por izquierda Vázquez! ¡Se la toca buscando encontrar con plata! ¡Regresa la bola! ¡Busca por abajo! ¡Y el tramo con el Che! ¡Claro en espalda 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 el Che! ¡Ahí la tenía el Che! ¡Le hizo falta más carnita! ¡Ahí el impacto se quita! ¡El portero increíble a Edson lo quita! ¡Y ya no le pega bien! ¡No se alcanza a parar bien el Che! ¡Che, boludo! ¡La tuviste! ¡Qué pasó ahí, Che! ¡Estaba el 2-1! ¡El balón que manda el ahora! ¡Busca por vela! ¡La prendió como venía! ¡Y el balón que se va para afuera! ¡Santos despega la bola! ¡Reyes prolongaba! ¡Balón que metía! ¡Favela la baja! ¡Favela! ¡Se pierde la jugada San Martín! ¡Saque de meta para saltar a buscar!